El Semítico Cananeo El Semítico Cananeo El Semítico Cananeo Val aparece en un 90 veces en el Antiguo Testamento en referencia a varias deidades. Los sacerdotes del Val cananeo son mencionados un gran número de veces, especialmente en el libro de la Iglesia Primera de Reyes. Muchos estudiosos consideran que este hecho refleja el ambiente de la época en la que Jezabel intentó introducir la adoración de Val, Tirio, Melkart a la capital israelita, Samaría en el siglo IX a.C. Las culturas hebreas mencionan un duelo entre el profeta Elías y los sacerdotes de Jezabel. Ambos bandos ofrecieron sacrificios pero Val no logró encender sacrificios de sus seguidores, en tanto que Jezabel envió fuego del cielo y quemó la mitad de Elías hasta convertido en cenizas. Aún a pesar de que este hombre hubiera sido mojado con abundante agua, acto seguido, la audiencia subió las instrucciones de Elías y mató a los sacerdotes de Val, lo cual llevó a que Jezabel decidiera volver a enviar gloria al país después de la muerte. En diversas ocasiones el texto hebreo se refiere a los baales en plural, a referencia al conjunto de escobillas, el margen de los diversos dioses de las religiones canadienas, posiblemente no solo a las de Val. Este nombre aparece dos veces en la leyenda de Kered, descubierta en Ugarit. Para el otro sábado tenemos la segunda parte sobre este demonio, con su historia y todo.